El arroz se llama manías con arroz, arroz pasado por molino, es una especie de pepeán. Arroz mojado, humectado, después se seca el arroz y después de seco el arroz que está mojado se pasa por molino. Es un pepeán de arroz, prácticamente, con la gelatina y la patita. Exacto. Y tiene un aderezo de noche. El ají lo vamos a poner al final. Fondo de pato, de carne que tengo para todas las cocciones. Hay que dejarlo cocinar que serán 3 minutos más, 4 minutos más porque el arroz se cocina en un caldo. Acá me voy a hacer el otro. Acá voy a hacer el espesado. Que es un pepeán, claro. Que es un pepeán de choclo. Esta es una pieza completa de punta de pecho se ha cosido. Choclo con culante. Aquí también hay que ir muy despacio. Nosotros hacemos pepeán, este espesado pero de mero. Y puede ser de morena, podría ser de la guitarra. Y acá vamos a hacer el tradicional, el pepeán tradicional que es el pepeán de garbanzo. Tostado crudo, o sea, así seco, tostado y después tostado pasado por el molino, con un toque de maní. Y este es el pepeán de pava. Pava criollita, de corral, de esas chiquitas. Haciendo más de una pechuga. Ni siquiera, no, de media pechuga. Pero muy sabrosa. Y si no consiguen la pava chiclayana, una pava norteña de Guadalupe, ya se puede comprar en el mercado, en el supermercado. Normal. Quedo sin chamba, ya sabes, acá tiene un buen pozo. Los sabores que tienen estos, que botan estos garbanzos con el maní son... Buenasos, ¿no? Una elegancia pero brutal, hombre. Sí. Para el que le gusta la patita, este es todo un descubrimiento. Uf, menos probable. ¿Tú comías pepeán en tu casa siempre? Siempre. ¿En tu casa, sí? Siempre. ¿Tu abuelita? Siempre, la abuela y la mamá. ¿Cuál hacían? Hacían los tres, pero en distintos días. En mi casa, mi mamá no trabajaba. Mamá trabajó hasta que nos tuvo a los cinco, a los cinco hermanos. Y después su gran trabajo fue criarnos y alimentarnos. Y todos los días era una fiesta así, de comida. No se esperaba un domingo para comer algo rico, algo especial. Esto era un plato normal, te diría. O sea, tu sazón es heredada de ahí. Sí, sí, sí. De la abuela y después de mi mamá. ¿Tú reproduces los sabores no por un rato de... Porque tú tienes ya... Hay un registro. Interiorizado ese registro, ¿no? Hay un registro que va conmigo desde siempre. Un día comiéndonos lengua. Yo no sé cómo, ¿no? Podía preparar una lengua espectacular. Ubre, lengua, riñones, corazón. Lo que es el moldongo. Cocido en fuego lento, con vino, con vinagre. Y después que estaba así tiernes, lo ponía en la parrilla. Toda la manta. Un día normal. Un día normal. Entonces, comiéndonos... Y ahí la cortaba en la parrilla. El príncipe, yo lo he dicho. Yo tengo mi teoría. Él es el príncipe heredero. El príncipe heredero. No. El príncipe, yo lo he dicho. No. El príncipe. El príncipe. ¡Gracias!